Bueno chicos, ya sabéis, estas son las runas con mi fortuna DC, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia, y en segunda, brujería, celerida y se avecina, tormenta, y se me ha olvidado poner aquí a DC, ahí está, mal puesto, pero, vale, ya está, y vamos con Hell, y a reventar, a que sí, Euphoric, vale, gracias por contestar, Euphoric, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con mi fortuna DC, vamos a ver qué tal, chicos, toma Q, toma, otra boca, y eso, que os dejo las runas en la descripción, en un link, como de costumbre, y bueno, vamos a ver qué tal, está aquí con Euphoric en mod, vas a reventar, a que soy Euphoric, voy a intentarle dar todas las Qs, pum, es esta bestia, ya sabéis que con la Q, si rebota en un objetivo, y da al campeón, pues, quitas más, y si matas a ese, al Minion, a ese, al objetivo, vamos, pues, le quitas aún más daño, estoy haciendo el gameplay, que ni puedes, voy a tirar la Q ahora, al de detrás, yo creo que, no, ese no le da, no, pero bien, no, maximizamos la Q, vale, no, el, el 4-2 se me fue, el básico, ¿qué? ¿What? Sí, se han tirado el G, a ver si se crean que iba a hacer flash, o algo, la Q, y ahora, no había que parar, no, me ha dado la foto, ¿no? Sí me he dado cuenta, que, ya se dije por la pasión, el primer básico que deís, a un nuevo objetivo, quita bastante más, entonces sale el corazoncito ese, pero no te adelantes, a ver si, en una de estas Qs, toma, me encanta, me hace divertido mi fortuna, ¿no? Espera, ese minion, yo creo que, consigo darle, a mí, a, a, no, al minion de atrás, que, bueno, 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 tomo, bien, eh, buen guard, porfa, hostia, haberme avisado, uy, ¿qué hace esta? ¿Dónde vas? Yo no, es que estaba esperando, a que, como se pusiera detrás, o viniera, o algo, para darle a él, digo, con un básico y una Q, lo mato, espera, ay, que una, nooo, es que al tío tín, que tín, 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 de verdad, te lo hago, no, la mato, claro, no, la mato, claro, no se acordaba, vi que ten en que tuviera la LGA, yo creo, pues si no, no habría hecho eso, ¡vámonos! Dios, qué mierda, quería hacer flash y Q, para darle a Kogumaw, utilizando a B, me va a salir un poco malo, Bueno, a ver, pero ha quedado gracioso, eso es lo importante, ¿vale? Lo he hecho solo para hacer la gracia. Sabéis que iba a salir mal. No, no, ha quedado triste, la verdad. La gracia es por el piropo, yo también te quiero eso. ¿Kane está en bot? Está por aquí ahora mismo. Ya sé que con lo W doble corremos más y te ativamos y te atacamos más rápido. Obviamente. Y con la E lanzamos esta mierda que ralentiza. Caen balas del cielo. ¿Así puedo lanzar alguna Q? Venid. Venid. Uy, qué pena. Vi estar un poco alejada. Si no, sí le daba eso. Cuidado que hay mucho minion. Dale, 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 tú, llévatelo, llévatelo. No se muere, no veo. No, no, no. Qué suerte. Es que, claro. No creo que puede ser. ¿Te metes tú ahí? No me dejas darle Qs. Pero bueno, al menos vamos a dejar que nos farmen. Te ven, te ven. Te va y te ha tirado un corretazo. Uy, me ha dado. Bueno. Bueno. A esa no ya ni de coña. No sé ni de por qué lo intento. No. Vale, buena. La verdad es que la haces un Hunter bestial. Con lo del... Con lo del... Convertirlo en animal. La hice bastante. No, no, no. Tengo que usar a Abby. A Abby, joder. Bueno, también. Pero a Fizz. Tengo que usar a Fizz. A ver si luego lo traigo. Esto y luego lo traigo. No, no. No, no, no. No, no. Voy a guardar... Ah, vale. Está hasta ahí. Ya, sí, lo sé. Ehm... Me he radicizado. Buena. No, no, no. Es que no me he llevado así. Te enviado, pero... Es que... Toma esa QA y me salió. Hola. Hostia. Se me había olvidado la pasiva de... Hostia, me mata. No, corre. No, el gordo, el gordo es mío. Me he perdido. No, he perdido. Ay. ¿Qué coño he hecho? Se me ha ido el click. Se me ha ido el click. Ah, menos me he colado aquí. No, he... No, he... Ah, qué mierda, el red. De no se pone el red. Dale. Sigue, sigue. Ah, no sé por qué coño... Tira la E ahí. Se me ha ido el click. Sorry. Vale, no, no. Soy de 3 aumentos. Sí, yo también. No te rabias. Uy, ya subo. Uy, ya subo. Demasiado Minions había ahí. se ha puesto a saltar el cabrón estaba viniendo el otro y me dice calla calla que es que he fallado la ultima puto pyke como esta troll pero pues vale me he quedado quito digo este no me mata encima me ha hecho gracia porque el gilipada de pyke se ha quedado quieto tambien digo al menos tio joder macho paremos tontos pues me dejo morir te caes tengo la ultima ahora si ya veréis no me digas el 6 sera porque que barrilla lol what what is happening here va voy a intentar tirarle la e va vamos que hace vamos pyke confiamos en ti bueno ese pyke chaval ay pero dejadme tirarla coño osea ya voy a comer el bing pero que vaya por nemo coño no por mi callate parmeate eso callate cuando pueda un gackeo vay tengo la ultima tengo la ultima eh va vamos ay que tengo vale ahora lo comento claro ves tenia la R sin la marca ya decia yo porque no la tira la Q no tengo la Q no tengo mana putada la tia y el caso tengo un Q es que si que yo no lo he hola 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 no me ha dado aqui tiene guarde te vas a morir que no que yo controlo todo yo no me voy ya que me estoy aburrido si me acuerdo vale vale la Yohumu ahora si ya abri ya abri prefiero pegarme la botas mejor ay joder se me ha ido el click coño otra vez déjamelo déjamelo y yo lo pillo y te iba a matar nada yo lo pillaba con la E era lanzar de la E me hace un ponte se lo ha robao un reporte y soy doctor daño lo robó todo no pasa nada no pasa nada cari que paes con su ulti eso no estoy yo y lo malo es que no se como no lo mate con la ulti que pongo rojo que pongo quito coño creo que quitaria mas hay un dragón hay un dragón eh de verdad le voy a dar una hostia al final le voy a dar una hostia al final le voy a dar una hostia al final la reportada esta a 100% toma no pues yo creo que podía si lo podía haber tirado la ulti a lo mejor matamos a alguien vamos he hecho flash para venga coño venga coño joder joder bueno mira gasto flash ya que hice flash para que llegase que para tener mas rango de ulti creí que van a escapar a full y vi que no yo voy a dar mal a pesar sobre que se asustan algo y salen corriendo me he tirado ah esta a su red vas a mirar no creo pero que si esta joder te estoy trollando de verdad esta ya a su va ya no estoy estoy trollando se desperdona tío tranqui luego fuere de reporte ya esta va bien esta bien paseo vale a ver mmmm es que las butas son las putas mmmm mmmm ah por culo las butas me pillo esto en mas daño me hace hilo la voz lenta esta en mi voy a mi voy a mi o si se me ha regenerado bien o si se me ha regenerado bien que esta aqui y ya son en su linea dices no lo digo por el support simpatica como te has ido vale buena vale bien y no he gastado la ulti buenas chicos vale no me lo rogues va jajajajajajajajajajajajaja que nada apenas te ha robado tengo la ulti no no llego de la ma puta no ah oye pues le di de hostias y bastante ne esta nada de vida hay que romper rápido por eso ves yo ralentizaba tío ahora ya pues a romper hostias no help help, coño hizo flash que mierda la verdad es que hemos hecho el tonto porque también el de toko no nos ha dicho, es ese pero si, tenia hoja de mirado aun asi al menos el truque se ha gastado el flash para darme, asi que pueden estar mal entre lo mal que se me da este feed voy de un 2 castigado hay que romper nids y bueno al menos este rompe todo que te habría dicho romper no si o si yo voy a usar mid, vale chicos no, 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 no hay que romper ya tío, pues vete a bot no, 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 no bueno, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no tengo ulti todo eh, tengo ulti asi te quedamos vamos otra vez a boli no, no, no van a ser lo que viene a ser simio vaya, tu aprovechan no, aquí estas muy poco eh no, aquí estas muy poco eh u, 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 u 5-3 el cabrón 5-3 el cabrón hay que hablo, morirte por mi na, na, na es por mi aún si estas pa'alli u, u, el mundo está rotillo el atro venga quito el mundo no tengo a mi Lulu, me ha abandonado ya no me quiere vengo Lulu, tengo ulti yo tambien wow que pena tengo ulti yo ya no me fio de ti que encima gastaste fallaste la ulti yo ya no me fio yo voy a pillar al Krumow va go a full que bonito que bonito a salio eso y ese millon es mio a eso me referencia es que estaba esperando que gastase el money y lo habia gastado en el fight que os juro me lo fui a todos ostia la trajo a la torre, voy eh madre mia pero que hijo de la puta me hiciste de aca la salio todo bonito eh la frase vale buenas chicos vas a intentar darle a esto que hubiese de esto es un delaciao estoy con bello porque no me voy a llevar nunca un ultimo a uno, bien, corre vale, quédate eso vamos, vamos, pues ya vamos uff, salen con vida, ves, por eso vale, no, vamos, vamos este ulti es poco vale, pues espérate, espérate, yo creo que eso lo hacemos ¿y tienes ulti en poco? en 10, lo tengo en 10 creí que eran segunditos ahí, ¿no? en 10 segundos vale, en 5 ya, pero no te... ah, se han rendido uy, está bien la partida está graciosillo pero joder, que se han rendido, que puta, la de mancha pero yo, desde luego se han rendido por la jugada esa que hemos hecho, la teamfight esa a serie de puta madre así que nada, chicos mmm, no sé si subir esta partida, la verdad es que ha durado muy poco, pero estaría divertido así que si, yo creo que se la voy a subir que hace bastante que no suba un gameplay así, correcto Y yo creo que lo hemos hecho bien. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente.